Mucha gente, esto estaba previsto porque no habíamos comunicado para que justamente nosotros queríamos manifestar que la CETA en la calle, la CETA Autónoma está en la calle. Y bueno, lo previsible es que traicionan los diputados adentro y golpean afuera, mecanismo conocido por el pueblo argentino. El problema es que el futuro que se nos deviene va a ser mucho más complicado y hay que estar preparado con inteligencia, creatividad y fundamentalmente con mucha unidad de todos los sectores populares. Estas son para identificar, son balas que te identifican y estas son las de goma que esta está sin disparar. Tiraron alrededor de 50, 60 en la esquina de San José y Grigoya. Gente con silla de ruedas, una barbaridad. Hay orden, hay orden de manifestar el disciplinamiento por los golpes. ¡Un milla de los trabajadores! ¡Y al peor de puta, que gode, que gode! Y los problemas es que no quieren desagotar las calles, lo que quieren es justamente agarrar a los laburantes, a los que vienen en forma pacífica a manifestar y después los procesan. Y esto es un problema porque van sumando procesamientos a militantes que después lo tienen que pagar yendo como dropí, cárcel preventiva y cosas por el estilo. ¡Gracias por ver el video!